Este ha sido la bienvenida a los estudiantes en el periodo marzo-agosto de 2019 en la carrera de Ciencias de la Comunicación. Hemos hecho un evento de calidad para comenzar muy bien, con pie derecho, este nuevo periodo. Se han hablado de las prácticas pre-profesionales, se han hablado de las praxis, se va a hablar de la titulación, se va a hablar de los proyectos pedagógicos. Hemos contado con artistas invitados, hemos contado también con la participación y la colaboración de la Casa de la Cultura de Manaví con su grupo de danza moderna. En fin, se ha hecho un evento que da inicio a este periodo y hemos tenido la concurrencia de todo el alumnado de la carrera. De verdad que esta bienvenida que ha tenido la carrera ha sido muy interesante y sobre todo muy dinámica. Me gustó bastante esta bienvenida a los estudiantes y bueno, también de mi parte les deseo muchos éxitos que pongan de su parte. También a ustedes los profesores, pues, que también nos llenen de mucha sabiduría para nosotros en el futuro ser unos buenos profesionales. Las expectativas son muy altas de que los estudiantes vengan listos, predispuestos para asimilar los conocimientos, para construir el conocimiento juntos porque nadie tiene la verdad absoluta. Los docentes somos guías del conocimiento, guía de los conceptos y los estudiantes también pueden construir, levantar ese tipo de conocimientos. Y qué más que hacerlo en un aula de clase, conversando, interactuando en conjunto para salir adelante y que la colectividad manavita tenga profesionales de la comunicación integrales.